Cuando yo tenía siete años de edad, llegué a la iglesia por primera vez, me enamoré del Señor, me enamoré de lo que sentí aquel día Pero también me encantó la música, sentí una atracción muy fuerte por la música, busqué aquel baterista de la iglesia Para pedirle si me daba unas clasecitas, piensen un niño de siete años por favor, no era un adolescente ni un adulto Yo era un niño, siete años, fui y lo busqué, me contó que sus clases tenían un valor, tenían un precio Yo con mucha fe fui donde mi mamá, vengo de un hogar donde habían situaciones económicas muy complejas Porque mi mamá fue ama de casa, mi papá maestro de construcción independiente, él trabajaba cuando tenía trabajo Cuando estaba en alguna obra, no tenía un trabajo fijo, no estaba contratado por alguna empresa No, él trabajaba si salían contratos, de lo contrario pues no estaba en función Así que nuestra vida económica siempre fue muy dependiente de las temporadas Mi mamá como toda buena mamá siempre impulsando los sueños de su hijo Yo le dije mamá quiero aprender a tocar batería y el baterista dice que cobra diez mil pesos la hora Mi mamá me dijo, ay mi amor pues imagínese yo tenía siete años, le estoy hablando ya más o menos como de cuatro o cinco años atrás Diez mil pesos en ese tiempo era mucho dinero y entonces yo fui donde mi mamá, mi mamá me alimentó los sueños Esperó a que mi papá llegara y justo cuando mi papá llegó, él sí de una manera más cruda Dijo que no había para pagar todo eso, seguí creyendo y seguí esperando hasta que aprendí a tocar la batería Por un negocio que hice con la pastora de aquella iglesia, yo le dije que tal si yo hago el aseo de la iglesia Y a cambio usted me deja ensayar, a ella le pareció un buen negocio y así lo hacía todas las tardes Yo me iba a ensayar, a organizar las sillas y aprendí a tocar la batería solito Pasaron los años y todavía recuerdo un ensayo en donde en aquella iglesia habían dos bateristas Estaba la baterista principal era una muchacha y estaba el baterista suplente que era yo Yo siempre oraba, no era que yo le deseara el mal pero yo oraba y yo decía Señor que no llegue por favor Que le dé daño de estómago Que no les pase el bus, que no llegue te lo pido Señor yo no le deseo el mal a nadie Protégela pero por favor que no aparezca Oraba con tanta fe pero la fe no me servía, siempre aparecía la bendita en la iglesia Y ahí estaba yo esperando como un suplente a que el titular no fuera para que me dieran el chancecito de poder tocar Un día por fin me dieron la oportunidad, estábamos ensayando para un evento Y al terminar la primera canción aquel director de alabanza Un tipo más bien de esos que van diciendo las cosas como caigan Me mira y me dice mijo sabes algo yo creo que a ti te falta practicar más Y te lo voy a decir de manera respetuosa pero yo no sé si lo tuyo es la música Yo en aquel entonces tenía 11 años de edad salía fuera de aquel templo Me metí en un lugarcito allá a unas escaleritas ese lugar todavía existe Y a veces paso por ahí se lo señalo a mis hijos en aquel huequito Donde en aquel entonces cabía me senté y me metí a llorar A llorar y a decirle Señor yo te amo tú sabes cuánto me apasiona la música Y me acaban de decir que no sirvo para la música Y eso me llenó de un dolor y de una tristeza que usted no se alcanza a imaginar Eso me hizo pasar por una crisis pero las crisis han sido diseñadas Para despertar en nosotros cosas que en momentos de beneplácito estarían dormidas Y entonces poco a poco mi vida musical fue cambiando Empecé a estudiar más, empecé a practicar más Hasta que a mis 15 años cumplí el sueño de tocar por primera vez En el estadio olímpico Pascual Guerrero, la batería Ahí estaba yo sentado en la batería Y todos mis amigos me habían dicho pégale al bombo y verá Cuando yo le pego al bombo yo sentí que la onda viajó hasta allá Hasta el otro extremo del estadio y pum y allá sonó Y ahí estaba este corronchito cumpliendo su sueño Con los zapatos rotos por debajo Con un saco que no me quedaba Era de alguien más grande que yo que me lo había prestado Me quedaba tan grande que un amigo se empezó a burlar de mí Me decía que es eso, te ve mal Yo le dije respete que parezco a Matrix Y en realidad me quedaba largo el saco Estaba en una pinta espantosa Pero ahí estaba cumpliendo mi sueño Pasó el tiempo y más adelante Dios me cambió de la batería a otros instrumentos Hasta llegar a ser lo que hoy soy Y si empiezo a contarle lo que sentí en cada uno de esos momentos Tendría que decirle que cada una de esas etapas Tuvieron momentos muy difíciles para mi vida Pero cada uno de esos momentos difíciles Se encargaron de construir lo que para gloria y honra del Señor Hoy es mi vida Yo quiero enseñarles la tercera y última herramienta del maestro Creo que recuerda que hemos estado hablando de sequías verdad Un rey judío que hizo las cosas bien delante del Señor Sin embargo atravesó en primera instancia Y dijo amigo pruebas Las pruebas desarrollaron en él cosas maravillosas No obstante aunque estaba siendo probado por Dios Y Dios decide responderle con sanidad Aunque Dios le dijo te voy a sanar No lo sanó de manera inmediata Y entonces Dios usó la segunda herramienta que se llama La espera Le dijo te voy a sanar Pero aunque se lo prometió No fue automático Porque las cosas grandes que Dios ha diseñado Para nosotros demandan esperar Repita conmigo fuerte la cuenta de 3, 1, 2, 3 Diga esperar Muy bien Ahora aunque hay pruebas Y hay tiempo para esperar Yo quisiera hoy enseñarle Que Dios no contento con eso Usa una tercera herramienta La cual hemos titulado El proceso Quiero que por favor se voltee a mirar Con el que tiene a su lado Y si nos está viendo desde su casa Escriba en la barra de comentarios Por favor El proceso Mira el que tiene a su lado Y dígaselo fuerte Mirándole tapabocas Dígale el proceso Y es de eso De lo que le voy a hablar En esta maravillosa noche El proceso Ahora ¿Qué es el proceso? Mire esta definición Que encontré en el diccionario Dice así Proceso Es procesamiento O conjunto de operaciones A las cuales se somete una cosa O alguien Para elaborarlo O transformarlo Otra vez Dice procesamiento O conjunto de operaciones A las que se somete una cosa O una persona Para elaborarla O transformarla El proceso Dicho de otra manera Es la suma De las estrategias Personas Mecanismos Tiempos Que Dios va a usar Para enseñarte Para transformarte Para cambiarte Y para ser de ti Y para ser de ti La persona Que Él diseño Que tú fueras Los procesos Te meten de una forma Y te sacan de otra Los procesos Transforman tu vida Los procesos Son lo que Dios usa Para que dejes de ser Lo que eras Y te transformes En lo que Él diseño Que tú debes ser Si alguien me está entendiendo Quiero que por favor Levante la mano derecha Y grite Amén Los procesos Son necesarios Porque los procesos Permiten ver Cuanto has cambiado Y cuanto puedes crecer En tu vida Cuando Dios quiere cambiar A alguien Lo procesa Cuando Dios ve Que tu impuntualidad Es un problema Te procesa Cuando Dios ve Que la mentira En ti es un problema Te procesa Cuando Dios ve En ti Que la rabia Es un problema Te procesa Cuando Dios ve Que la impaciencia Es tu debilidad Te procesa Cuando Dios ve Que no te gusta Respetar la autoridad Te cuesta trabajo Obedecer Te procesa Porque a través De los procesos Dios obtiene Transformación En nuestra vida Ahora Permítame enseñarle En esta noche Tres cosas Que producen Los procesos En nuestra vida Lo primero Quiero que por favor Lo escriba En primera instancia Los procesos Cambian Tu manera De pensar Otra vez Por favor Levante la mano Derecha Y repítalo Conmigo Diga El proceso Fuerte Diga El proceso Cambia Mi manera De pensar Resulta Que Dios Se vale De estos procesos Porque Nadie Puede cambiar Su manera Su manera De vivir A menos De que Cambie Su manera De pensar Eso lo dice Romanos Capítulo 12 Versículo 2 No vivan Como vive Todo el mundo Si no Sean Transformados Por medio De la renovación De sus pensamientos Cuando la manera De pensar Cambia La manera De vivir También cambia Ahora Por eso Dios te mete En procesos Porque Él sabe Que a través De los procesos Tu manera De pensar Va a cambiar Por ejemplo Hay muchachos Que piensan Cosas como Tienen patrones Mentales Como en la vida Todo es Fácil Otros Tienen patrones Como Si no me hablan Bien Me voy Otro patrón Mental Que tienen Los muchachos Si eso Es de Dios Se da Y si no Pues no se da Otro patrón Mental Si todo Está bien Entonces Yo funciono Pero si las cosas Están mal Entonces No funciono Escuche bien ¿Por qué Dios cambia Nuestra manera De pensar? Porque La forma De pensar Tus pensamientos Se pueden Transformar En frenos En barreras Para que alcances Lo que Dios Diseño Para tu vida Por eso Él te procesa Ahora Quiero que por favor Esté muy atento A lo que le voy a explicar ¿Sabía usted Que una de las Cosas que más Usa Dios Para procesarnos Son Las crisis Las crisis Ahora ¿Qué son las crisis Pastor? Mire es normal Que todos Pasemos por crisis Es normal Que todos Atravesemos Por situaciones Inexplicables Situaciones Inesperadas Situaciones En las que no Sabemos Que hacer Crisis La psicología Del desarrollo Dice algo Interesante Y es que Antes de un Cambio relevante En el ser humano Este tiene Que pasar Por una crisis Voy a volverlo A repetir Antes de un Cambio relevante En la conducta En el pensamiento De un ser humano Este debe Pasar Por una Crisis Las crisis No son Algo De extraterrestres Ni son Algo extraño Las crisis Son Normales Hay gente Que dice No es que yo Soy lo peor Del mundo Porque estoy Viviendo Esta crisis No Es humano Es normal Usted jamás Va a ver un león Estresado Dice que pelero El que tengo No me hallo No los animales No tienen crisis Usted nunca va a ver Una jirafa Diciendo Que cuello Tan largo Me estrellé Con un poco De aguacates Caminando por aquí Por el sol No ellos No se estresan Por eso Las crisis Son un privilegio Humano Dios las diseñó Y permite Que pasemos Por ellas Porque a través De ellas Tendremos Cambios En nuestra vida La crisis No te califica La crisis No te define Que estés pasando Hoy por una crisis Familiar No define Tu futuro Lo que define Tu vida Es tu respuesta A esa crisis Si estás pasando Por una prueba Por una dificultad Por un proceso Y ese proceso Tiene tu familia mal Eso no define Tu vida Eso no dice Que eres un fracasado Fracasado Es el que en medio De la crisis No toma Decisiones Correctas Los procesos Son necesarios Las crisis También Mire Déjeme mencionarle Lo que dijo Ezequías En medio De su crisis Cuando estaba enfermo Dijo Dios me ha enfermado Pero de ahora En adelante Dice la palabra Del Señor Caminaré Con humildad El resto De mis días Que está diciendo Ezequías Así El Rey El Rey Poderoso El Rey Que tenía Dinero El Rey Que tenía Fama El Rey Que tenía Autoridad Ahora en medio De la crisis Está diciendo Lo que me quede De vida Voy a ser humilde Wow La crisis Cambió Tu manera De pensar La crisis Te enseñó Que tu valor No está En tus pertenencias Si no En cuán humilde Puedes llegar A ser Ve La crisis Tiene la capacidad De ponerte Contra las cuerdas Te lleva al extremo En tu vida Y te dice O reaccionas O te acabas O te limpias O te ensucias Más O cambias O te renuevas O tu vida No va a ser cambiada Pero déjeme Por favor Explicarle Cómo se siente Una crisis ¿Le parece? Cuando alguien Está atravesando Una crisis Puede llegar A sentir Lo siguiente A ver si a alguien Le ha pasado Sientes un Desarraigo De tu vida Lo que antes Estaba ordenado Ahora no está Ordenado Lo que antes Tenía sentido Ahora no tiene sentido Lo que antes Funcionaba bien Ahora no funciona Lo que en algún momento Me hacía sentir bien Ahora no me produce Nada Lo que antes Me era familiar Ahora me resulta Extraño Desconocido Cuando la gente Atraviesa por crisis Se puede llegar A sentir Lejano Se puede llevar A sentir Desarraigado Y desconectado Voy a volver A explicar eso Desarraigado Y desconectado ¿Qué significa Pastor? Desarraigado Que no se haya Con usted mismo Desconectado Que no se haya Con nadie Las crisis Tienen la capacidad De llevarnos Al extremo Pero escuche bien Las crisis En los procesos Nos ayudan A desarrollar Algo que se llama Empatía ¿Qué es la empatía Pastor? La capacidad De entender Lo que otros Están pasando La capacidad De comprender Lo que otras personas Están viviendo Los procesos De Dios Son buenos Porque a través De estos procesos Él nos enseña A ponernos En los zapatos De otras personas Y entender El dolor El sufrimiento La impaciencia La intranquilidad Que por momentos Podrían pasar Cuando comprendes Esto en tu vida Entonces puedes Estar convencido Que aunque la crisis Llegue a tu vida Lo importante No es ¿Qué crisis apareció? Sino ¿Qué respuesta Estoy dando A esa crisis? ¿Cómo estoy Respondiendo A esa dificultad Que apareció En mi vida? ¿Qué decisiones He decidido tomar? Ya se lo decía Hace un momento Usted no es La crisis Usted no es El problema El problema Es que estás Haciendo Con ese problema ¿Cuál es La actitud Que estás Tomando En tu vida? Te estás Hundiendo Te estás Dejando Sepultar Por ese Pensamiento Todavía recuerdo Cuando me dijeron No sirves Para la música Si en aquel Momento Yo hubiera Dicho Ok Tiene toda la razón Me voy a dedicar A otro ministerio Estoy seguro Que hoy No sería El pastor De ustedes ¿Por qué? Porque lo que en su momento Fue una crisis Me llevó a tomar Decisiones correctas Y de las crisis Sales con decisiones Correctas Yo no sé si alguien Me está entendiendo De tus problemas Saldrás tomando Decisiones Correctas Ahora Déjame explicarte Esto por favor Cuando aprendes A entender Que Dios Va a usar Esas dificultades Para ayudarte A madurar Para ayudarte A crecer Para ayudarte A ser mejor Persona Entenderás Que en algún Momento De tu vida Alguien pasando Por lo mismo Que tú has pasado Te va a ver Y va a decir Ah Dios lo pudo Hacer contigo Eso significa Que también Lo puede hacer Conmigo Siempre me pregunté Por muchas veces Señor ¿Por qué mi proceso Para servirte Fue tan complicado? ¿Por qué fue Tan difícil? ¿Por qué cuando yo Iba a los cultos Eventos Congresos Encuentros Retiros Vigilias Tenía que ver Desde por allá Atrás Como los demás Subían Como los demás Hacían Como los demás Estaban ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué Dios Tenía que orar Suplicarte Señor Dame un chancecito Dame la oportunidad Yo también quiero ¿Por qué me pusiste Esperar tanto? El proceso Es necesario Porque desarrolla En ti empatía Y yo no sé Si me estás Entendiendo Pero Dios Te quiere poner Como un referente Hoy que estoy En este lugar Te puedo decir Vale la pena Esperar el proceso De Dios Porque yo soy Alguien que no era Nadie Y hoy lo que puedo Ser es gracias A Dios Y si Dios Lo hizo conmigo También lo puede Hacer contigo Si Dios Lo hizo con mi familia También lo puede Hacer con tu familia Basta confiar En el proceso De Dios Los procesos Al principio Duelen Los procesos Al principio No los entiendes Los procesos Al principio Dices Yo no necesito Esto Pero cuando Eres procesado Cuando vas Viendo lo que Dios va haciendo En tu vida Te vas a dar Cuenta de que La mejor herramienta Que Dios puede usar Es procesarte Porque Dios Va a hacer Cosas grandes Con gente Que tenga Historias grandes Y las historias Grandes Se construyen Cuando en medio De la crisis Sabes Que el que nunca Te abandonó Y nunca Te abandonará Es el Espíritu Santo de Dios Alguien tiene Que alabarlo En esta noche Él estará contigo En cualquiera Sea Tu crisis No importa Él estará Él nos va A acompañar Escuche bien Cuando Estás en medio De los procesos Los procesos Te obligan A hacer Cambios Las crisis Te llevan A tomar Decisiones Que hacen Y provocan Cambios En tu vida Y lo interesante Es que sin cambios Nadie avanza Levante la mano Los que tienen Carro por favor Imagínese Que su carro Solamente tuviera Primera Si su carro Al encenderse Solo funcionara Con primera Usted no llegaría A ningún lugar Porque el carro Necesita Cambios Y los cambios Me dicen Arranque con fuerza Frene Acelere Deténgase Pare Avance Este preparado Los cambios Son los que permiten Que un vehículo Llegue hasta otro lugar De la misma manera Tu vida No podrá alcanzar El diseño de Dios Si no tienes Cambios Los cambios Son necesarios Y a veces El mejor momento Para hacer cambios En la vida Se llama Los procesos Los procesos Nos obligan A hacer cambios Los procesos Nos llevan A hacer cambios En nuestra vida Pero déjeme Enseñarle lo segundo La crisis O mejor El proceso No solamente Cambia nuestra manera De pensar Si no En segunda instancia Quiero que lo escriba Por favor Los procesos Te disciplinan Otra vez Los procesos Nos disciplinan Quiero que lo repita Conmigo después Fuerte Uno, dos, tres Diga El proceso Me disciplina Sin disciplina Nadie tiene éxito ¿Escuchaste? Sin disciplina Nadie Tiene éxito Isaías Capítulo 38 Versículo 16 Y 17 Te dice Señor Tu disciplina Es buena Porque lleva A la vida Y a la salud Tú restaurarás Mi salud Y me permites Vivir Si En esta Angustia Ha sido buena Para mí Porque me has Rescatado De la muerte Y has perdonado Todos mis pecados Palabras de Ezequías Mire Disciplinar Es ordenar Disciplinar Es organizar Disciplinar Es poner Cada cosa En su lugar Disciplinar Es concentrar Disciplinar Es esforzar Disciplinar Es conducirse Por reglas E instrucciones Las pruebas Las Los procesos Te llevan A disciplinarte ¿Por qué? Porque Dios Bendice A la gente Ordenada Porque Dios Bendice A la gente Disciplinada Porque Dios Hace cosas Grandes Con la gente Que tiene Una vida Organizada A mayor Desorden Mayor problema En tu vida Si tu tiempo Es un desorden Tu vida Nunca va a avanzar Si tu relación Sentimental Es un desorden Lamento decirte Estás condenado A perder Esa relación Si tu vida Espiritual Es un desorden Jamás vas a avanzar En tu espiritualidad Si el manejo Si el manejo De tu tiempo De tus responsabilidades En la universidad En el colegio En tu empresa Son desordenados Nunca serás Lo que Dios Diseño que fueras Porque la ausencia De orden Trae fracaso Voy a volverlo a repetir Donde no hay orden Hay fracaso Por eso Dios Nos disciplina En medio De los procesos Lo que Dios Quiere ver en nosotros Es cuan ordenados Estamos dispuestos A ser en ciertas áreas Pastor he tenido Unas luchas A nivel económico Y Dios me metió En un proceso Y este proceso Me tiene mal Yo bien mal Económicamente Y ahora las cosas Se pusieron peor Sabe que es lo que Dios Quiere que usted Se discipline Porque hay gente Que cree Que en los procesos Imagínese que usted Está en un proceso Financiero Está conmigo Las cosas están Apretadas para usted Que necesita usted Para salir de esa crisis Que necesita Pero usted le pregunte A una persona normal Que necesite Y va a decir Hoy pastor Necesito unos Veinte millones de pesos O treinta O uno O dos O tres Con plata Pastor A mí me llega la plata Pago todo eso Y descanso Mentiras mentirosas Del diablo puerco Usted no necesita plata Porque a usted Le llega plata Y en vez de pagar Se endeuda más Usted necesita disciplina ¿Sabe cómo se salen De las crisis? Con disciplina Me voy a ordenar No me voy a gastar Lo que no tengo Voy a empezar a pagar Si sea poquito Lo que debo Voy a ser una persona Ordenada Y se va a dar cuenta Cómo poco a poco Usted va saliendo De la crisis Porque lo que quería Dios En medio de ese proceso Era que te ordenaras Era que te disciplinaras Es más fácil Que los milagros sucedan Cuando te ordenas A que los milagros sucedan En medio del desorden Hay gente que dice Ay pastor Yo quiero que Apóyeme en oración Que me gane el baloto Y pague todo No así no es Usted se ordena Usted empieza a hacer Las cosas bien Y es más fácil Que Dios abra los cielos Y le bendiga Es más fácil Que Dios abra los cielos Y le favorezca Cuando usted decide Hacer las cosas Con orden Pero para podernos Ordenar Necesitamos disciplina La disciplina Nos pone A hacer las cosas De manera correcta Y a veces No nos gusta A quien a quien Algún día le dijeron No lo puede hacer Y usted sintió Eso por dentro Esa rabiecita tremenda Déjeme contarle Por ejemplo Una historia mía Yo recuerdo Cuando llegué A la iglesia Con mi pastor Tenía 15 años De edad Y entonces Estábamos Muy contentos Después la iglesia Estaba volviendo A empezar En ese tiempo No teníamos Ni sonido No era una iglesia Muy sencilla Muy básica Pero yo Ya tenía la experiencia La cancha En la batería Había tocado Con muchos grupos Y en el estadio Pascual Guerrero Era mi carta De presentación Baterista Del estadio Me siento Conozco a mi pastor Y me dice Las siguientes palabras Que hasta el sol de hoy Se las sigo diciendo A todos los músicos Que un día Se topan conmigo En este lugar Tú no vales Por lo que haces Tú vales Por lo que eres No necesito Bateristas ¿Qué más sabe tocar? Yo todo picado Dice que Batería Bajo Piano Y guitarra Y tengo guitarra Qué bueno mijo No tengo guitarrista Toque Y esa rabia Que me daba Primer culto Me ponen a tocar Y para rematar El que tocaba La batería Era como ñuquito O sea Yo tocaba Mejor que él Y usted no sabe Lo que yo sentía Yo con una guitarra Viéndolo tocar A él Yo por dentro Decía Que me pasen Las baquetas Yo le enseño Y a que no sabe No me las pasaban Y ahí estaba yo Y tenía que aprenderme Las canciones En la guitarra Diga conmigo Procesos Diga procesos La disciplina Te lleva a hacer Cosas Que no te gustan Hacer Pero que tienes Que hacer La disciplina Te dice No es el momento De hacer Lo que quieres Hacer Y ahí estaba yo Le confieso Que a veces Oraba Para que ese También le diera Diarrea Señor por favor Que no llegue Para que me dejen Tocar a mí Siempre llegaba Era el más fiel Del grupo Era más fácil Que faltara El pianista Que faltara El baterista Y ahí estaba Ayudándole a la guitarra Y yo no quería Yo decía Para que me puse A abrir la boca Yo empecé a contar Que tocaba guitarra Para que dijeran Wow No para que me colocaran A tocarla Pero los procesos Son así ¿Sabe que hay Una frase Que yo creo Que Dios Se la inventó Y alguien La trajo Del cielo El que no Quiere caldo Se le dan Dos tazas En la disciplina A veces Lo que más Estás evitando Es lo que más Dios te va a dar Porque la disciplina Tiene un propósito La disciplina No se está Concentrando En exaltar Tus talentos Si no en Acresentar Tu carácter Voy a volverlo A repetir La disciplina No se está Concentrando En exaltar Tus talentos Si no en Resaltar Tu carácter En que crezcas En tu carácter En que crezcas En tu forma de ser Mientras que usted Siga pensando Que su carta De presentación Es su talento Usted necesita Disciplina Porque si algo Le da valor A nuestra vida No es Que hacemos Si no Quienes somos Gracias por ese Amén Que alguien dijo Pero la disciplina Nos procesa Todavía recuerdo Yo esperaba Y yo esperaba Y yo le daba A esa guitarra Y lo que yo no sabía Era que en mis 15 años Dios no estaba viendo Al baterista Reprimido Que quería tocar Dios estaba viendo Al pastor Juan Pablo Que con una guitarra Iba a ir a otros lugares Que con una guitarra Iba a ir a otros A otros sitios Que con una guitarra Iba a componer canciones Que con una guitarra Se iba a parar En otros escenarios Yo estaba rechazando Lo que Dios iba a usar Para mi futuro La disciplina es poderosa Porque la disciplina Te pone a hacer cosas Que tú dices Yo no quiero Y Dios dice No lo rechaces Porque eso que estás Despreciando Eso que no quieres vivir Es lo que voy a usar Para transformar Lo que ni tú mismo Has visto La disciplina Es buena Porque la disciplina Te enseña Que lo que vale No es tu talento Sino tu carácter Alguien dígame a men Si me está entendiendo Por favor Los procesos De disciplina Vamos a mandar La predica Mandela Vamos a llegar Temprano Sigue temprano Vamos a hacer Las cosas De esta manera Porque Hágalo La disciplina Te ayuda A crecer En tu carácter Señor me regaló Una frase Que quiero que la escriba En donde sea Al que tiene talento Se le abren puertas Pero al que tiene carácter Se le abren tesoros Otra vez Al que tiene talento Se le abren puertas Es bueno Lo hace bien Es capaz Pero cuando tienes carácter Dios reservará tesoros Para tu vida Y sabe donde se construye El carácter Se construye En la disciplina Hay gente que le dice Señor es que yo quiero ya Y yo dice No ya no Lo voy a poner A esperar Como me colocaron A esperar a mí Un poco de años Ahí pegado Esa bendita guitarra Que tanto aborrecía Y más cuando me rentaba La cuerda Peor Y dándole Yo digo tranquilo Mi hijo Necesito que aprendas A esperar Porque en esa espera Estoy procesándote Te estoy enseñando Que el ministerio No es lo que tú Crees que sabes hacer Sino Cuán en donde Está Tu corazón Alguien dígame Amén Si me está entendiendo Hoy por favor Pero déjeme enseñar Lo tercero y último Que hace el proceso Vamos a recapitular ¿Le parece? Que es lo primero Que hace el proceso En nosotros Cambia nuestra manera De pensar Muy bien Nos ayuda A ver la vida De otra manera Nos ayuda A ver las circunstancias De otra manera Nos ayuda Y nos quita Esos patrones mentales Que están incorrectos En nosotros Es que yo soy Es que sin mí Mejor dicho Todo se acaba No Hay veces Dios lo sienta a usted Y le demuestra Y dice siéntese Le voy a demostrar Que las cosas funcionan Sin usted Le voy a demostrar Que usted no es tan Indispensable Como cree Mire los procesos De Dios Son tan tremendos Y a veces Tan dolorosos Porque Dios Empieza a derribar Esos patrones mentales Con los cuales Hemos crecido No es que a mí Me tienen que hacer todo Dios lo va a procesar Esos que crecieron En la casa Y la mamá Les planchaba Les cocinaba Esta es la hora Que todavía Le sigue borrando El frenazo Del calzoncillo Papá usted Necesita un proceso Así no diga men Te necesito un proceso Los procesos Cambian nuestra manera De pensar Los procesos Nos enseñan Que papá y mamá No van a estar Ahí toda la vida Que hay momentos Donde nosotros Tenemos que aprender A apretarnos Los pantalones Y ser responsables Con nuestra vida Y con nuestro futuro Los procesos Sabe que le enseñan A uno Que todo lo que Los viejos Un día nos dijeron Tenían razón Levante la mano Los que somos padres Aquí Padres aquí Levante la mano Ahora quiero que La deje arriba Todo el que hoy Después de ser papá Entiende muchas cosas Que su papá le dijo O su mamá le dijo Dice Ahora entiendo Por qué eran tan Cantales Todos Espíritu Santo Por eso hay gente Que tener hijos Se le volvió Un proceso Porque a través De esa experiencia Dios está Cambiando Tu manera De pensar Hay gente Que Dios Para enseñarle A valorar La vida Se la desbarató Toda Procesos Para que usted Aprenda A cambiar Su manera De pensar Lo segundo Que le enseñé Es que el proceso Nos disciplina Diga conmigo Disciplina Que es disciplina La disciplina Nos lleva Al orden Y el orden Nos enseña Que lo más valioso De nuestra vida No es nuestro talento Sino nuestro Carácter Ahora déjeme enseñarle Lo tercero Y último El proceso En tercera instancia Te mantiene Junto a Dios Escríbalo Por favor El proceso Te mantiene Junto a Dios Salmos Capítulo 119 Versículos 67 Y 71 Dice lo siguiente Yo solía Desviarme Hasta que me Disciplinaste Pero ahora Sigo de cerca Tu palabra El sufrimiento Me hizo bien Porque me enseñó A prestar Atención A tus decretos Hay procesos En la vida Donde Dios Nos mete Donde el principal Propósito de Dios No es quitarte No es Humillarte No es dejarte Viendo un chispero No Donde el principal Propósito de Dios Es que lo ames Más a Él Ay Señor Tú porque Eres tan injusto Yo que hice De malo Para merecer Esto Ay Señor Y están Quejese Y quejese Y quejese Y reniegue Y no se han dado Cuenta que Dios Los está procesando Porque es que Si no es así Usted está A kilómetros De Dios Entonces Dios dice Yo prefiero Tener usted Procesadito Porque usted Procesadito Es juicioso Usted procesadito Ora Usted procesadito Lee la Biblia Usted procesadito Se congrega Usted procesadito Se vuelve Dependiente de mí Y a la vuelta De la vida Usted termina Dándose cuenta De que la clave De poder existir De manera placentera De manera exitosa De manera relevante En la vida No está en tus capacidades No está en tus habilidades No está en tus palancas No está en tus conocidos No está en tus títulos Todo eso está bien Lo que en realidad Le da valor A nuestra vida Se llama Tener a Jesucristo Con nosotros Se llama Estar cerca De nuestro Dios Yo no sé Si alguien Me puede decir Amén Y lo está entendiendo Hoy Hay procesos Que te están Llevando Contra las cuerdas Para que Ahí en el límite Te des cuenta Que lo que tú Necesitas Para vivir Es el Espíritu Santo De Dios En tu vida Por eso Dale gracias Al Señor Recuerdan El proceso De David Mire Dios lo unge Y le dice Vas a hacer El nuevo rey De mi pueblo Tremenda promesa Y sabe Que pasa Acto seguido El rey Lo empieza a perseguir Para matarlo No coincide Verdad No concuerda Vas a ser el rey Pero el verdadero rey Te quiere matar Estás huyendo Te estás escondiendo Estás huyendo Por un delito Que no cometiste Eso no coincide Con lo que Dios Te prometió Recuerdan Recuerdan El proceso De José Dios le mostró A su familia Rindiéndose Delante de él Y dándole reverencias Y que pasó Con José Terminó En una cisterna Trabajando Como esclavo En la casa De Potifar Luego preso Por un delito Que tampoco cometió No coincidía Con lo que Dios Le había mostrado Escuche bien Porque los procesos No coinciden Con lo que Dios Diseñó Para tu futuro Visualmente Cuando tú ves El proceso Tú dices Señor Pero tú me prometiste Esto Y lo que mis ojos Están viendo Es completamente Diferente ¿Acaso me engañaste? Dios no te engañó El proceso Te recuerda Que entrar en la crisis Es parte de entender Que Dios va a estar Ahí contigo Que Dios la va a usar Para tu favor Que Dios la va a usar Para transformarte Que Dios la va a usar Para cambiar tu manera De pensar Que no eres un barco A la deriva Sin timón Que los vientos Los llevan de aquí Para acá Hay muchachos Que dicen Pastor Yo no entiendo Porque el proceso mío Incluyó criarme Sin mi papá Incluyó criarme Sin mi mamá Está incluyendo Que mi hogar Se separe Que mis padres Se separen Hoy te digo No lo entiendes Hoy porque hoy Te causa dolor Pero el proceso Al final Cuando lo volteas A ver Le dices Gracias Dios Porque por eso Que viví Porque por eso Que aprendí Porque por eso Que pasé Hoy soy la persona Que tú diseñaste Que fuera Yo no te estoy hablando De la hora Te estoy hablando De tu futuro Mi hijo Y quiero Que lo guardes En el corazón Dios te va A procesar Porque hoy Estás en este nivel Pero él te pondrá En un nivel De gloria Y de privilegio Cuando aprendas Que la crisis Es parte De tu proceso Alabe al Señor Si lo cree Serán injustos Serán inesperados Pero siempre serán Oportunos Para aprender Siempre serán Oportunos Para mejorar Siempre serán Oportunos Para tomar Decisiones Correctas El proceso El proceso Bendita herramienta De Dios Que tanto duele Bendita herramienta De Dios Que tanto 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 Nos hace esperar Bendita herramienta Bendita herramienta De Dios Que a veces Nos lleva Contra la vida Y decimos Señor Acaso Que quieres Hacer conmigo Porque me prometes Tantas cosas Buenas Si lo que estoy Pasando No es bueno Porque me prometes Si me hablas De tantas cosas Agradables Si lo que estoy Viviendo No es agradable Hay procesos Que te llevan A cortar Relaciones Sentimentales De manera Inesperada Tu creíste Que esa mujer O ese hombre Era el hombre O la mujer De tu vida Y las cosas No funcionaron Y renegaste Y te quejaste Y cuestionaste Al Señor Y hasta dijiste No esto tiene que haber Un error Y esta es la honra Que sigues orando Señor por favor Que me siga amando Padre Que su corazón Siga latiendo Por mi Y tu ves Que al contrario Parece que esa pelada Está más lejos Que ese muchacho Está más lejos Ya subió foto Con otro Al Instagram Usted se veía Desgraciada La mía Ay Y yo guardando Todavía un más combi Que me regaló Ahí está podrido Con moho Ahí lo tengo Tengo sus cartitas Ahí Esperando Al día Que llegué Porque mejor Es viejo Conocido Nuestros pelados No son de esa época Mejor es viejo Conocido Que nuevo Por conocer Ahí los ayudé Pastor Yo prefiero Esperarla A ella Yo prefiero Esperarlo A él Porque ya me Conoce Ya sabe Que me gusta Cuando me Rasca la espalda Sabe Donde rascar Eso es horrible Eso es horrible No le ha pasado Que uno le pique La espalda Y ráscame Y no dan Le ha sucedido No hay no Para arriba Más abajo Como se siente usted Cuando lo rascan Muchachos Les quiero explicar algo Eso se llama Placer Paso Fulanito Ya Hay procesos Donde Dios te va a cortar Esa idolatría Donde Dios te va a cortar Esa relación Para que aprendas Que lo que le va a dar Vida a tu futuro No es esa relación Sino tenerlo A él Y a veces parte Del proceso Es llevarte Contra lo que tú No entiendes Contra lo que tú No te imaginas Si tú dices Esto me está doliendo Y Dios dice Fresco mi hijo Que es mejor Que le duela El proceso Y no la consecuencia De una mala decisión Voy a volver a repetir eso Mientras que los músicos Se van subiendo Es mejor El dolor Del proceso Que el dolor De las consecuencias De una mala decisión Por eso Dele gracias Al Señor Cuando la voluntad De él aparece Porque a veces La voluntad De él Te pone Contra las cuerdas Te quita Lo inesperado Te baja De posiciones Que tú dijiste Pero por qué Se me está yendo Esto Señor Y Dios dice Fresco mi hijo Necesito transformarlo Y el proyecto Que tengo con usted Es más grande Que eso Que usted no quiere Soltar El sueño Que tengo con usted Es más grande Que esa relación El proyecto Que escribí contigo Es más grande Que ese trabajo Es más grande Que ese viaje A otro país Ay Señor Yo ya me iba a ir Ya tenía todo comprado La dirección Donde iba a llegar A vivir Y aparece La pandemia Diablo mentiroso No No fue el diablo El proceso De Dios Que te dijo Te dejé Porque si tú creíste Que te ibas a ir Para solucionar Tus problemas Lamento decirte Que cuando te ibas A ir en la maleta Te ibas a llevar Los problemas también Así que solamente Ibas a tener Otra locación Con los mismos problemas Pero el proceso Te dice Te voy a dejar aquí Te voy a quitar cosas Te voy a enseñar otras Pero de algo Puedes estar seguro Todo el que entra Al proceso de Dios Saldrá bendecido Transformado Y mejorado Por eso Benditos procesos Que ha diseñado Para que nosotros Seamos mejores Cada día Alguien dígame amén Si lo cree Y quiero que alabe El nombre del Señor Y le diga gracias Vamos aplaude con fuerza Levanta tus manos Y dile gracias Porque a través de ellos